¡Buenos días! La verdad es que en el anterior vídeo, que os dejaré el enlace por aquí, dije que habían salido los votos, en plan, el mismo número de votos, ¿no?, en la encuesta. Pero resulta que no. Eran 11 votos en un booktag y 12 en otro. Pero aún y todo voy a seguir adelante y voy a hacer también el booktag de adaptaciones literarias y lo haré pues de aquí a una semana aproximadamente. De todos modos, este booktag a mí me gusta mucho, se llama Juega con tus emociones, fue creado por esta chica, que os dejo aquí el enlace a su canal, que es maravillosa y que creó lo de Books and Songs y me parece una diva. ¿Que quién no me parece diva a mí? Esa es la pregunta. Pero bueno, ella es una de estas true divas y pues eso, que la visitéis. El tag viene consistiendo en que tienes que hablar de sentimientos, de emociones y elegir un libro pues de cada una de las emociones que te haga sentir el libro. Así que pues voy a comenzar ya. Si decido quedarme de Gail Forman, aunque aquí hay una errada y pone Gail en vez de Gaile. Es una novela que me hace sentir felicidad, pero me hace sentir tristeza y me hace sentir enfado y me hace sentir casi todas las emociones de este tag. Pero básicamente me hace muy feliz porque shippeo mucho a la relación principal, me gustan mucho y en general la novela como que te da como un rayito de esperanza o te da algo, no sé. Es una novela que me llenó mucho y me maravilló y pues no he parado de recomendarla y de amarla. El niño con el pijama de rayas El niño con el pijama de rayas tenía que estar en esta categoría. No enseño Bajo la misma estrella porque aún no lo he leído, tranquilos que lo haré pronto y de una manera un tanto, espero no, diferente. Pero la verdad es que esta novela es una de las novelas, creo yo, más tristes que pueda haber en el panorama. Porque es que el final te deja tan destrozado, tan... no sé, me dio muchísima pena. Y de hecho vi la película antes que leer el libro y el libro me pareció muchísimo mejor, pero por los sentimientos, por la manera en la que está contado, muy de un modo muy inocente y un modo en el que estás continuamente desesperado, en plan date cuenta de que esto es malo, date cuenta. Entonces sufrí mucho y me hace sentir muy triste. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Beca Fitzpatrick. Hash Hash me pareció maravillosa. El segundo me gustó mucho. Y ya llegué al tercero y yo con unas ganas, unas ganas de decir, por favor, Dios mío, va a ser el último que además porque es muy una chula y al principio iba a ser trilogía y luego dijo, ah no, que son cuatro libros. Es que encima el último libro se llama, que es el final, se llama Finale. Es que es de ser una persona muy inteligente y que cuida mucho la apariencia y los títulos de sus libros. Pero aparte de eso, Silencio es una increíble mierda de novela. No me acuerdo la nota que le puse, pero según va pasando el tiempo recuerdo el asco que tuve al leerla porque fue tal retroceso en la trama que dije, qué mierda es esta, ¿eh? Así que eso, estoy súper enfadado. Harry Potter y la piedra filosofal no podía faltar aquí. Aunque en realidad me gustaría hablar de los siete libros y la nostalgia que ellos me producen. Pero en especial el primer libro de Harry Potter no fue el primer libro que leí porque el primero fue La Cámara Secreta. Pero este sí me acompañó durante toda mi infancia, lo he releído muchas veces, está bastante destrozado. Y ahora se lo está leyendo mi hermana que espero que le conquiste tanto como a mí me conquistó. Es que Harry Potter es tan... No lo tengo en físico, pero os lo dejo por aquí. Sí, 50 sombras de Grey me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque está tan mal escrito. O sea, tan mal escrito de verdad. Que es que me da miedo coger el libro. Vale, lo he leído, he leído el primero, he leído hasta menos de la mitad del segundo porque dije, esto ya de paz ocia, no puedo ya seguir. El primero, pues, tuvo su aquel, sus pros y sus contras, obviamente más contras que pros, pero sí me mantuvo un poco enganchado. Pero mira, yo os cuento, ¿vale? Yo tengo dos perras, dos perras maravillosas, preciosas y son preciosísimas. Y yo creo que ellas tienen más capacidad mental que la autora de 50 sombras de Grey. De hecho es que creo que mis perras, si yo les doy un lápiz, ¿vale? Te escriben un bestseller mucho mejor. Es un... Hay que mirarlo, ¿eh? Querida autora. Vaya, qué sorpresa. Os encantan mis chistes, lo sé. Aparte de estas tonterías, que es como que necesito hacerlas. Hermoso Caos, que es la tercera parte de la saga de las 16 lunas o The Castle Chronicles en inglés de Cami García y Margaret Stoll. Es una saga que continuamente está sorprendiendo porque tienen muchísimos cambios en la trama. Pero es que el final de este libro me pareció tan fuera de este mundo de literatura juvenil que nos engloba. Me pareció tan diferente y tan arriesgado y tan... que me quedé flipando. O sea, que no me lo esperaba para nada. Pues... pues... pues eso. Es muy sorprendente. La verdad es que a este libro no le puedo llamar decepción porque no estaba esperando nada de él. Pero como comenté en la reseña, que os la dejaré abajo y aquí. Como comenté en la reseña me esperaba al menos algo. Algo de... tú coges un libro y te esperas... aunque no te guste, te esperas, no sé, pues eso, algo. Que te enganche, que te mantenga en vilo, que los personajes haya alguno que así, ¿no? Que la trama sea tal... pero es que... es que de verdad este libro no tiene nada. Nada. Entonces, pues bueno, lo meto en decepción porque en realidad sí me decepcionó un poco. Pero es que... Es obvio, ¿no? Que este libro te hace sentir angustia bastante, además. Porque yo lo pasé muy mal la primera vez que lo leí. Que no lo leí en esta edición, lo leí en esta edición. Y porque yo soy así de chulo, y dije, me voy a gastar dinero que no tengo en comprar otra vez las nuevas ediciones. Nadie sabe por qué Joshua hace estas cosas. Pero bueno, algún día me despertaré y diré, ya sé por qué lo hago. Así que aquí yo, con mis dos ediciones de los Juegos del Hambre, a cada una más bonita, sentí mucha angustia, tanto en la lectura como en la relectura, porque... porque no sé, me gustan mucho los libros y Katniss... Te identificas, digamos, con Katniss y sientes... pues eso, sientes mucha angustia, ¿vale? Cuando está ella ahí en la arena y todo, es como... Y en general toda la saga es muy, muy angustiosa, sobre todo algunas partes de Sin Sajo. Es una angustia que se disfruta en realidad. Y finalmente, tú de Charles Benoit, me consiguió enamorar mucho además. Ya no por la historia que presenta, bueno, la verdad que la historia que presenta no es nada súper mega novedoso, pero sí la manera en la que está escrita, porque como bien dice, el título de la novela está escrita en segunda persona. Entonces, el autor está continuamente dando por hecho que tú lo sabes, tú lo sabes, tú sabes lo que has hecho, así que tú estás corriendo, así que tú estás... entonces estás como... pero ¿qué he hecho? ¿vale? Y ya cuando vas llegando al final y tal, lo vas entendiendo. Y me mantuvo confuso de principio a fin, muy enganchado y muy preguntándome ¿qué es esto? Y me gustó muchísimo que el autor se atreviese a escribir un libro así. La manera en la que está escrito me pareció bastante atrevida, bastante diferente. Pues eso, confusión. Confusión fue uno de los que inventó la confusión. Y hasta aquí ha llegado el tag de hoy, espero que os haya gustado y si os ha gustado le dais me gusta, lo comentáis, lo compartís con vuestros amigos, os suscribís, estáis atentos a todas las novedades y todas esas cosas que digo siempre en los vídeos, que creo que voy a empezar a hacer copia y pega, porque es que... Y que todos los días a las 10 y cuarto tenéis entrada en el blog exceptuando los domingos y que me podéis seguir en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Y lo dicho, espero que os haya gustado, que sigáis viendo mis vídeos y que los disfrutéis. Muchas gracias por verme y hasta luego.